...de los esclavos de la hacienda Nater en Megabaja, Puerto Rico. Actualmente es director del Centro de Investigaciones Culturales Raíces Eternas. Lleva 15 años organizando bombazos para que las personas que asisten a los mismos se sientan en familia y puedan interactuar con los tocadores de bomba y puedan pedirles piquetes. Se les atribuye el crédito a los hermanos Emanuele de haber revivido los bailes de bomba y de plena callejera bajo el nombre Bombazos en Carolina, Puerto Rico para el 1994. Con el objetivo de llevar la cultura al siglo XXI, José Emanuele tiene como idea llevar la bomba y los diferentes ritmos a varios pueblos y que todos conozcan el baile de bomba para mantener viva la cultura y dejarla como herencia a los que van familiarizándose con este género, expandiendo y rescatando el amor por nuestras tradiciones y raíces puertorriqueñas. Como legado, José y sus hermanos quieren negar su identidad y el conocimiento genealógico que han adquirido sobre toda su familia su prescendencia a Puerto Rico y al mundo entero. José, por ser uno de los precursores de nuestra cultura en el género de la bomba y plena, nos sentimos orgullosos de tu encomiable labor y tu legado como puertorriqueño y descendiente benafricano. Que Dios te bendiga siempre y gracias por conservar vivas nuestras raíces y tradiciones afrocaribeñas. Loíza se siente orgulloso de poder contar con tu talento y reconoce tu trayectoria en el género de la bomba. Hoy te quiero homenajear por la excelente labor realizada como maestro de varios de los bomberos del patio. Muchas felicidades y que Dios te bendiga. Un aplauso fuerte para nuestro hermano José Emanuele. La Administración Municipal de Loíza y la Oficina Municipal para el Desarrollo Turístico otorga este homenaje a José Emanuele Náter por ser embajador de nuestra cultura puertorriqueña a través del mundo empoderando a Puerto Rico a su máximo nivel cultural. Que Dios te bendiga y te acompañe en tu encomiable labor. Aún hay mucho camino por recorrer. Loíza te dice gracias dado hoy 15 de mayo del año en curso en Loíza, Puerto Rico. Un aplauso fuerte para José Emanuele Náter. Esto es sobre el comienzo de muchas cosas por venir. José. Gracias. Y a mí el micrófono no me mete miedo, pero... Este... Como dijeron ahorita, o sea... Ya estando aquí en Loíza y viniendo de este pueblo, este tipo de reconocimiento, pues... Es como yo digo, ¿verdad? Yo espero que si está... Que si va a salir en algún periódico, que este sea el encabezado. El premio viene de la Casa del Trompo. El premio en Amanuele. La Casa del Trompo, premio en Amanuele. Porque de verdad que es un honor bien grande. Y, pues, yo, este... Me faltan las palabras, de verdad. Porque no esperaba, ¿verdad? Tantas palabras bonitas. Los muchachos que han trabajado conmigo, yo los llamo a todos. Porque en realidad, a todos los que yo llamo, todos ellos. Si yo sigo llamando, yo creo que todos se suman a la tarifa. Porque aquí los que ya han estado en la bomba, todos han estado conmigo. En algún momento, todos han sido parte de los bombazos. Todos son parte del movimiento de los bombazos. Y pueden venir, servallos. Pueden estar aquí, son parte de todos. Los muchachos que están aquí, que han estado compartiendo tanto en el grupo, como en bombazos que yo no estoy, porque el movimiento corre solo. El movimiento empezó como lo empezamos, pero ya los bombazos no hay quien los pague. Sea en Loíza, sea en Carolina, sea en Calle, sea en Mayagüez, sea en Ponce, sea en San Juan. Donde se dieron los primeros bombazos de la capital y todo eso. Tremendos, los primeros conciertos de bomba. De bomba en el soberano. No, no en la tarima, no en el soberano, como lo estamos haciendo aquí. Y la bomba en Loíza, hay una nota bien importante. Es un crédito que es solamente de Loíza. Dentro de nuestras investigaciones, de los hermanos de Marul y el Centro de Investigación y Cultura Raíces Eterna, siempre hemos puntualizado en un detalle bien importante. Hubo un tiempo en Puerto Rico en que la bomba, los bailes de bomba, como le llamamos ahora los bombazos, se llaman los bailes o las fiestas de bomba, estaban normales, como siempre. Hubo un momento en que eso paró. Sin embargo, se paró, pero siguió en las tarimas. Siguió en las tarimas. Y entonces ya no era tanto lo mismo. Usted tiene un show, una tarima que usted va a estar ahí al frente, se come la alcapurria, el bacalaíto, el refresco y pa'lante y aplaude. Y ya, ahora, cuando viene el bombazo, cuando vienen los bombazos, ¿qué es lo que venimos? ¿Qué es lo que viene ya mismo? Ahí se incluye usted porque estamos en el suelo, ¿verdad? Estamos con la gente y se le devuelve a la gente lo que es del pueblo, ¿verdad? La bomba en el piso. Y es diferente. Pero Loíza, Loíza fue el único pueblo, y eso nos cuenta la historia, que fue el único pueblo que nunca pararon los bailes de bomba. Aquí nunca pararon los bailes de bomba. Y eso es el crédito que tiene Loíza. Loíza no necesitó más allá. O sea, los bombazos se dieron fuera de Loíza porque era todo fuera de Loíza. Porque Loíza no necesitaba ese empuje. Ahora, Loíza salió, de Loíza salieron muchos y se integraron en los bombazos, como Martinson, que era cantante de los hermanos Ayala, estuvo en el bombazo de Puerto Rico representando a Besaida Cepeda, Wilfredo Cepeda, que son de aquí de Loíza, eran los representantes en esa selección de bomberos en la capital y por todo Puerto Rico. Y en Estados Unidos nos fuimos a representar con los bombazos y a regar esa semilla, de volver a hacer los bailes de bomba, como lo estamos haciendo ahora. Ya nos olvidamos un poquito de la estampa folclórica, de la estampa como si aquello fuera ya pasado. Pero como sabemos que la bomba está vigente, ya no hay que hacer la estampa de recordación. Ya no hay que recordarla, ahora la podemos vivir. ¿Verdad que sí? Y eso, un aplauso más que para mí, para el pueblo de Loíza, les agradezco este reconocimiento. Y nada, lo llevo en mi corazón. Gracias a ustedes. Muchas felicitaciones, muchas gracias, muchas bendiciones. Y este momento hay que hacerlo. Usted va a ir aquí a disfrutar de los talentos de la bomba. Así que gracias por la oportunidad.